Música 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 Aquí estás mira Ahí estás Faltando 11 semanas para que nazcas 11 semanas para que nazcas Andamos en una feria Por tu culpa no pude Ay si Por culpa de mi shower que va a haber No va a poder Arturo Que vas a hacer? Que te ganaste? Me gané una Iba a participar en un Car Demolition Derby Algo que nunca más voy a poder hacer Pero pues Está muy triste tu papá Está muy triste Pero quieres estar en el shower Me obligan Quieres estar en el shower Si Y que venimos a hacer hoy? Pues a comer Tu primer feria Prepárate porque Espero que te caiga bien Una media hora después Llegó un super rush de azúcar Yo creo que como nunca te había llegado Seguramente Vamos a ver que comemos Oh no Eres lo primero que vas a comer Siempre vengo por esto Me encantan los elotas Ay esta vez Es que no me he echado a perder durante el embarazo Eso es Es su pic No se ni que es Pero pues a ver Tal vez te proban no vas a ver Yo estoy haciendo mi elota Mi obsesión durante el embarazo Ay si Pero Arturo no me deja muchos Me iba a comer Alonso No hay En un toque En un metro Muy grande Queremos Tuvíos Como de ahí atrás No A ver que tal A ver En un metro Vamos a ver Un metro Un metro Un metro Un metro Un metro Un metro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.